El votado que ostenta el número 39, don Antonio Urbina Yeregui. Será el primero que inicie la votación. Don Antonio Urbina Yeregui. Voto no. Don Óscar Urraruru Arza. No. Don Francisco Martín Bernabé Pérez. Sí. Doña Consuelo Cano Hernández. No. Doña Isabel María Casalduero Jodar. No. Don Miguel Cascales Tarazona. Sí. Don Domingo Coronado Romero. Sí. Doña María Patricia Fernández López. Sí. Doña Yolanda Fernández Sánchez. No. Doña María Ángeles García Navarro. No. Doña María Jiménez Casalduero. No. Doña Inmaculada González Romero. Sí. Don Rafael González Tobar. No. Don Juan Guillamón Álvarez. Don Antonio Guillamón Insa. No. Doña Encarnación Guillén Navarro. Sí. Don Emilio Ibarz Ferrer. No. Don Francisco Jodar Alonso. Sí. Don Miguel Ángel López Morel. Sí. Don Joaquín López Pagán. No. Doña Presentación López Piñero. No. Doña Ascensión Ludeña López. No. Don Alfonso Martínez Baños. No. 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 Don Víctor Martínez Carrasco Guzmán. Sí. Don Ángel Rafael Martínez Lorente. No. Don Víctor Manuel Martínez Muñoz. Sí. Don Manuel Molina Boix. Sí. Don Juan José Molina Gallardo. Sí. Doña María Rosario Montero Rodríguez. Sí. Don Jesús Navarro Jiménez. No. Don Marcos Ortuño Soto. Sí. Don Juan Pagán Sánchez. Sí. Don Juan Pagán Sánchez. Don Andrés Pedreño Cánovas. Sí. Don Juan Luis Pedreño Molina. Don Juan Luis Valderas. Doña María Elena Ruiz Valderas. Sí. Don Miguel Sánchez López. Sí. Don Pedro Antonio Sánchez López. Doña Isabel María Soler Hernández. Sí. Don José Soria García. Sí. Doña Violante Tomás Olivárez. Por supuesto que sí. La mesa votará don Fernando López Miras. Sí. Luis Francisco Fernández Martínez. Sí. Don Domingo Segado Martínez. Sí. Doña María López Montalbán. No. Doña Rosa Peñalver Pérez. No. Gracias. Votos emitidos.